Yo y la vieja escuela Márquez, como se hacían los noventa, papá, Utenklen. Aquí está mi hombre, yo y la vieja escuela Márquez, la vieja escuela Márquez, se gira como, oh, amenaza, oh no. La nueva amenaza, la nueva amenaza, la nueva amenaza, oh, oh no, la nueva amenaza, step back a la Harden, qué bonito, eso, eso muchacho, aprende basquetbol, se llama step back, la nueva amenaza. La nueva amenaza, eh, va por ti, va por ti, ahí sí, ahí sí, 7-0, eh.